Señores, buenas noches, esto es Luis Novarecio Entrevista. Hoy es un especial lujo hacer este mano a mano de largo 50 minutos porque está uno de los tipos más queridos y más admirados en la escena nacional que se llama Franchella. Es muy raro que pase esto con un artista que siempre esté bien en lo que hace. Y Franchella en los últimos tiempos ha demostrado en todas las cuerdas de la actuación que puede transitarla sin ningún problema y dejando una marca en sus personajes. Y ahora agrega algo más que es dirigir y va a parecer que es un chivo. Puede que sea un chivo, pero te aseguro que no lo es. Me gusta ir al teatro mucho. En la calle Corrientes en este momento está una de las obras más divertidas pero también más perturbadoras que se han puesto en los últimos tiempos, que es Perfectos Desconocidos y que supone que vos te reúnas con tus amigos, con tres parejas y un amigo, siete amigos y pongan sobre la mesa el teléfono celular para que cada llamado se reciba en altavoz, cada WhatsApp se escuche en altavoz, cada texto se lea en voz alta, cada imagen se vea por cada... ¿Te animás? Bueno, este es el planteo que hace en esta obra, insisto, Perfectos Desconocidos que recomiendo mucho en el Metropolitan para que puedan ir a verla y que dirige Franchella con un éxito fenomenal. Ahora vamos a repasar con el elenco súper estelar, estapido de homenaje, en Aguada, por tal... Bueno, ahora lo charlamos y sobre todo charlamos un poco con alguien muy inteligente que siempre es un gusto escuchar. Una sola mención antes de recibirlo a Guillermo. Hoy es un día de vuelta muy particular. Sigo creyendo, como dijimos desde el primer programa de entrevistas, que la justicia es la deuda más grande que tiene la República Argentina y hoy se dan dos casos muy particulares. Uno, Débora Pérez Volpín, dos meses, recién aparece la pericia y ahora empezará el proceso de estar de acuerdo o no estar de acuerdo y saber qué pasó con la muerte de una persona que se fue a someter a una endoscopía y falleció. ¿Ves? Es increíble. Ahora, si yo te lo comparo con el otro hecho, comienza el proceso de alegatos en la causa AMIA-2, que lleva casi 25 años, para saber quién hizo volar la AMIA, demuestra lo mismo. Que en un caso individual, muy resonante, porque es una persona muy querida, Débora, y en un caso definitivamente institucional, de lesa humanidad, estemos discutiéndolo. Y el otro hecho es el Partido Justicialista intervenir. Es raro cuanto menos lo que está pasando. Si este país, vos sabés que el Partido Justicialista, dicen sus titulares, es el que más afiliados tiene en el mundo, es el partido político de todo el planeta que más afiliados tiene. Ayer lo intervino la jueza Servini, con gran sorpresa. Hoy veía incluso sectores del kirchnerismo, Magario, Espinosa, Reclama. Si yo no me acuerdo mal, no eran más del peronismo, eran de Unidad Ciudadana. Vamos, hay como de vuelta en el peronismo una gran discusión. Y si es verdad, lo que decía el general, Perón dijo casi todas las frases políticas de la Argentina. Y en un momento le preguntaron por los partidos políticos. Y bueno, hay socialistas, hay radicales, hay democracias progresistas, y hay comunistas. Y un perista le dijo, ¿y los peronistas? Y Perón dijo, peronistas somos todos. Así que lo primero que le voy a preguntar es si es peronista, si tiene carné a Franche, y después hablamos de lo que queremos. Ya lo recibo. ¿Qué haces? Un placer. Qué lindo verte. Gracias por venir. Un placer, ¿eh? Por favor. También. Un honor que estés acá. Muchísimas gracias. ¿Estás bien? ¿De frío, calor? No, está mal. ¿Congelamos gente nosotros? Sí, sí, está perfecto, pero lindo, me gusta. Bueno, ¿arrancamos? ¿Cómo no? ¿Cantaste la marcha alguna vez? No, no, no la canté, no. Pero mis papás de clase trabajadora tenían obviamente afinidad con el peronismo, no, no, nada de militancia ni nada, pero papá y mamá hablaban de Eva, del significado de Eva, que una vez fueron a un teatro Colón y lo pudieron ver, y era toda una cosa muy, muy, no fuerte, porque no se hablaba tanto de política en casa. A veces, cuando había reuniones familiares con algunos tíos que no se comulgaban en cuanto a ideas, pero eran conversaciones y se seguía comiendo tranquilamente, podías tener tu opinión, yo la otra, pero no había discrepancias como de generar un mal clima, eso jamás. ¿Lo de hoy? Lo de hoy, por ejemplo. ¿Podés conversar en casa o con los amigos de política hoy? Y se hace más difícil, ¿no? El clima distendido no existe, el tema de pensar diferente, el tema de no comulgar con la ideología del otro, hay como algo en el medio que dice, guau, ¿qué es esto? ¿Y por qué, además? ¿Por qué llegamos a esa instancia, no? De un enojo, de, bueno, te consta, se pelean familias, amigos, en las reuniones laborales también se hace cuesta arriba una conversación. No, no, como digo, para nada, no entro, no entro en ese juego, no, no me gusta. Cuando a veces rebatís algunas cosas que considerás que son verosímiles, que considerás que tienen valor la respuesta que uno da, del otro lado encontrás, uy, digo, es como que no me gusta para nada. O sea, que yo no esté entre tus colegas haciendo estos programas donde salgo de los políticos, gracias a Dios, salgo de los políticos y hablo con gente de la cultura que siempre tiene mucho para decir, ¿tienes miedo? O sea, ¿tienes miedo? O sea, ¿tienes miedo por el frontal? ¿Y qué piensas? Y le dan vuelta, ¿te dan miedo opinar de política? ¿Sabés qué pasa? Hay algo en las mesas de entrevistas, en un mano a mano, en una entrevista coral, donde se empieza a generar como que hay una demanda de opinión que se ha convertido en un martirio, un reportaje. Se convirtió, no un reportaje, un estreno, que estás entrando a la sala, y dices, ¿qué me contás? El tema del Partido Justicial. Y digo, uy, ¿qué es esta conversación? ¿Y por qué acá y a mí, como un simple mortal, que tenés la obligación porque se denomina que tenés que comprometerte de algún modo o tener una respuesta sólida, sea el tema que sea? Y de verdad, no, no significa miedo, es como cansado. Yo digo, no, no tenés ganas de ir. No voy, no voy. Pero no solo ir, pero no por temor a... Porque además, me lo preguntan, ¿cómo no voy a contestar? Le voy a contestar, si no te comprendes, una ameba donde te quedás en el medio, yo no soy de ese modo. Pero reconozco que hay, porque les gusta ahora con el tema de las redes sociales, si os das una respuesta, algo picante, alguna respuesta... Ah, y vienen las revoluciones de uno y de otro, yo digo, pero ¿por qué? O de golpe, títulos que no son ese encabezamiento, que no han sido auténticos, no han sido verosibles. Entonces vos leés y decís, sí, no fue verdad, ese no fue el texto que yo dije. No, la famosa frase, bueno, la han sacado con texto. No, no, si vas a la grabación o vas al tape, esa no fue el título. Eso te genera cansancio. Y además te genera cansancio porque responden, vos viste que desde el anonimato es fácil el insulto, hay mucha crueldad. Yo obviamente no tengo, no por pertenecer a otra época, no, porque vivo en la actualidad, vivo con hijos jóvenes y que tienen redes sociales, pero que de verdad, no, 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 es algo que no puedo comulgar. Y esto es lo que genera, ¿tenés miedo a opinar? No, porque de golpe lees y decís, fíjate, ¿por qué? Muchos te dicen, cuidado, cuidado, ¿de qué? ¿De qué y por qué? Pero que genera cansancio, sí, y mucho. ¿Cuántos hijos tenés? Dos. ¿Y de edades? 27 y 24. Bien, bien, este... Sí, adultos, gracias a Dios, ambos viviendo de lo que aman, que en Argentina no es tan sencillo, amaron esta profesión, que es la mía, que es la actuación, con los lógicos paréntesis que tienes, una carrera muy particular, una carrera que amamos, pero no es tan sencillo vivir de la misma, hay paréntesis, hay, de golpe estás con un entusiasmo de loco que entraste en una novela, en una comedia, y de golpe no anduvo, y al tercer mes se interrumpe y estás bollando diez meses y bollar a una edad determinada y levantarte a la mañana y no tener nada que hacer, no es sencillo, no está bueno, en ninguna edad está bueno, pero te genera algo con tu autoestima, con qué está pasando y por qué pasa. Yo siempre soy su fuente de consulta, como ellos también míos, ¿no? Yo muchas veces consulto algo con ellos, que me gusta escucharlos, este... y reconozco que les he sugerido, ojo, es una profesión de riesgo, de riesgo, para poder vivir de la misma. ¿Más ahora? Bueno, ahora hay mucha menos ficción, en una época había más ficción, en una época había todas las semanas programas unitarios, unitarios, no tiras, ¿no? Ahora hay tiras, y las tiras, bueno, una vez cerrado un elenco, hay que esperar hasta el otro año que se arme otra tira. Hoy a lo sumo puede haber dos tiras en la televisión abierta, y no se fomentan tanto los unitarios, por un tema de costos, por un tema... hay un montón de elementos que conspiran para que haya, pero... yo los comprendo a los directores de programación de un canal, es tema costos, pero ver novelas egipcias, turcas, venezolanas, brasileñas, es decir, es un momento ruso, digo, no hay ficción, es lógico, la lata es mucho más económica, el encendido te lo genera, pero tiene que haber una finalización de esto y empezar a ver una apertura de que haya más ficción. ¿Tú crees que el Estado se tiene que meter en el... que tiene que...? Yo creo que debería colaborar también, tiene que haber más ficción, Luis, tiene que haber, es una fuente, es nuestra fuente de trabajo, hay tres áreas, televisiva, cinematográfica y teatral, y si no entras en ese radar, este... debe haber, como hay circuitos comerciales, teatrales, hay circuitos independientes, hay obras de teatro, hay, es bastante heterogénea la cartera que hay de espectáculos, pero amerita que haya más ficción, esto es sin duda alguna. Repito, entiendo, hay veces, ¿cómo lo han levantado? Si tenías 4.5 de encendido, ¿cómo no lo van a levantar? Si no se vende la tanda, no se vende un PNT, no se vende nada, es lógico, te lo levanten. Es decir, no podés hacer como altruismo, es decir, bueno, continuemos. Tengo entendido que las últimas telenovelas las mantienen aún para pagar los sueldos para que continúe un trimestre más o un semestre y que por lo menos haya un semestre de contrato. Pero debería, considero que debería. Viste todo el episodio, viste que ahora está, enhorabuena, muy en boga, la masividad de la defensa de los derechos de las mujeres, el tema acoso y demás. Algunos hacían una comparación, Olmedo no podría hacer en la tele lo que hacía entonces, Franchella no podría hacer, cosa que me parece un disparate, creo. Yo banco, él ponía Franchella, banco, pero sí, me parece que esos programas son fenomenales. Sí, pero han puesto títulos en diarios importantísimos de la Argentina, programas que han degradado a la mujer y me han nombrado. ¿Y cómo te cae eso? Pésimo. Son contenidos, además, si lo observás, contenidos que no puedo entender por qué piensan eso. Por ejemplo, hablaban mucho del personaje que hacían con Julieta, Brandy, la nena, era algo más naif, absolutamente naif. Y siempre se abusaba del plano corto, yo mirando y generando la desesperación, pero nunca plasmando nada, estaba todo en mi cabeza. Pero bueno, han sido muy detractores, pero como todo, es como las modas, ¿no? Como que van cambiando. Y además, recuerdo que ha sido un programa donde la mujer tuvo una participación protagónica en todos los sketches. Teníamos un elenco desde gente mayor como Carmen Vallejos, o gente como Mariana Bris, que pobrecita que hoy no está, como Carmencita, Florencia Peña, Cecilia Miloni, Andrea Frigerio, Julita Brandy. A la par, digo. Pero a la par de con nosotros, en sketches de todo tipo, donde ellas tenían un gran lucimiento, había un elenco realmente interesante, masculino y femenino, pero la mujer no era el objeto de burla, de ningún modo, al contrario, tenían mucha personalidad, los sketches que hacían, eran sketches bien antagónicos entre sí. Y hoy tenés que elaborar, y tenés que hacer una escena con una actriz que supone acercamiento físico, pasión, sexo. ¿Cómo te lo arreglas? No, creo que no debería tener este preconcepto hasta para trabajar, es paralizante, Luis. Creo que no se podría avanzar. Yo no creo que sea la totalidad de la gente que está con un ojo que me has mirado. Yo creo que hay un tema de educación también, uno que ha viajado, el respeto hacia la mujer. Yo lo he tenido desde que la vida es vida, pero el otro día un amigo mío estaba entrando a un lugar y salió una mujer y le dijo, adelante, y ella le dijo, manchista, yo dale, flaca, pará. ¿Verdad? Sí, porque te voy a mentir. Es como que hay un punto, vos estás en Estados Unidos, estás en la puerta de un ascensor, y llega una mujer y le decís, adelante, y se sonríe, no entiende por qué le decís, adelante. No entiende, porque es como, si estaba usted, pase. Y cuando pasan y no me dicen gracias, digo, gracias, ¿no? Dicen, ¿qué dice este hombre? Porque es así, es como que no es, hay un tema de igualdad de género, pero que igualdad de género se malinterpreta, que es la igualdad de género. Si tiene que haber una cosa preconcebida por el tema laboral, si vos y yo hacemos lo mismo, mujer y hombre, debemos cobrar lo mismo. Esto es absurdo. Tan obvio como eso. Lo comparto plenamente. Y si, las tareas preasignadas, bueno, vos sos cocinada, yo cambio el aceite del auto. No, no es así. Me parece que está bueno que haya cierta comunión. Y también hay un paso del tiempo, ¿no? Los tiempos de antes, estaba el patriarca, que era el que está en la mesa. Después, con el paso del tiempo, yo cambié pañales toda mi vida, colaboré en la crianza de mis hijos, en las reuniones escolares, he sido un papá presente y siempre traté de colaborar. Tengo un poco todavía la cosa de que me sirvan la comida. Eso sí, porque, bueno, estoy seteado un poco así, pero nunca descalifico el rol de la mujer. Pero vos decís algo que es interesante, que hay un nivel de como de crispación, de enojo, de movida estamos enojados. Por las dos estamos enojados. ¿A qué lo atribuís, digamos? A la política, el macrismo dice el kirchnerismo, a que somos así, digamos. ¿Cómo viviste la época del kirchnerismo? Me preguntaste... ¿Cómo viviste la época del kirchnerismo, digo, como ciudadano de a pie? Nada, si vivieron muchos procesos, si vivieron un inicio distinto al común denominador de los gobiernos que yo había visto transitar, cada uno tenía su lectura. Nada, desde el punto de vista de actor, por ejemplo, yo reconozco que hemos logrado algo anhelado de décadas, que fue la propiedad intelectual, el derecho a la imagen, que nosotros nunca nos lo habían concedido, y a partir de ese gobierno lo tuvimos y hemos sido agradecidos de esa bendición de tener la propiedad intelectual. Pero después hubo una cierta degradación, ¿no? Un cierto patoterismo, una cierta actitud de ocultar verdades, es como que nunca lo soporté, recién mencionabas en tu apertura lo que es la justicia, pero que desde que la vida es vida, no hay que tillárselo solamente a un gobierno, pero es cansador, es cansador, es como yo en un momento decía... Ya, levanten la pata, ¿no? Es como que hay un momento donde decís, ¿hasta cuándo sigue? No, la justicia suele demorar, y digo, ¿por qué demora tanto? ¿Por qué adónde? ¿Por qué se demora? ¿Por qué el proceso, la condena no viene nunca? No, lo que pasa es, yo tengo amigos jueces, amigos abogados, y se los pregunto en comida, me dan respuestas eternas, pero no se define, entonces se genera cansancio, y después, bueno, son opciones, mucha gente, bueno, las urnas votaron y algo pasó, que la gente quería un cambio, que la gente quería encontrar otra estructura, otra confiabilidad... ¿Notás que hay cambio? Bueno, pienso que sí, hay como que hay una cota de esperanza para lo que viene, pero bueno, lo tendrá que ver, confío plenamente en las buenas intenciones, creo que son gente muy bien intencionada, creo no, estoy convencido, tiene Mauricio, tiene ese Mario Eugenio Avidal, creo que ha sido algo muy importante para los bonaerenses, pero, repito, toco un poco de oído de todo, Luis, no tengo esta capacidad como para responder, no, mira, no, Varecio, el tema... La deuda, te ponés a hablar de cuando estamos... No, no, yo no soy así, además no quiero entrar en un tema que de verdad genera un cono, porque no es que, bueno, tengo una posición tomada, Luis, quisiera decirte, no puedo, no puedo, me preguntás qué sentí, te dije, me encontré cosas valoradas en la gestión anterior, y cosas muy desvaloradas, un estado de que no me gustaba que se viviera, y una profundidad en cuanto a la grieta de que sos un enemigo y no alguien que piensa distinto, que es tan cansador que como que están viendo otro canal, qué sé yo, no puedo comulgar. Y vos que tenés la posibilidad, porque podés trabajar donde se te ocurra, sé objetivamente que tenés ofertas, y no dijiste, me voy al diablo, no importa antes o después, pero hinchado de la grieta, me voy al diablo... ¿Al diablo qué significa del país? Del país. No, 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 porque también elegís vos, entrar en esa grieta o entrar en una chicana, yo trabajo con gente con distintas ideologías y jamás se toca el tema político, está en vos, está en querer generar la pelea o no, en dos minutos acá se puede generar un momento crispado, porque si queremos los dos y si no, es una cosa pasiva, hermosa, linda, conversando, yo te escucho, te respeto, sé quién sos. Ahora, si entrás en una zona que digo, ¿dónde quieres ir? Y en dos minutos te lo digo, ¿dónde quieres ir, Luis? Pero en esto me pasaría lo mismo, cuando estoy con compañeros que sé que piensan algo distinto a mí, porque no es que yo tengo algo taxativo y lacro, no, 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 tengo un pensamiento, pero no es ortodoxo, ya viene de la familia, mamá, no, no, yo, es lo que me tocó vivir, es lo que empecé a entender, no te olvides que uno toca de oído, es un simple mortal, pero empiezas a sentir feedback con algunas cosas, cuando tenés una virulencia en tu relato, oh, qué feo, ¿no? Es como que siento que no me pertenece, que no es mi lugar de pertenencia, o no comulgo con escuchar, o cuando sentís que mienten, o cuando observás que, lo que hablabas de la justicia, cuando tantas cosas más, tanto flagelo, tanto vivido, tantas cosas hemos vivido, que me preguntaba, vamos en buen camino, Dios te oiga, Luis, ojalá que sea así, tengo... Casi por egoísmo, ¿no? Porque uno se ha quedado, uno primero lo dice, de verdad, por por lo que... No, no me podré ir, Luis, no me podré ir con mis hijos, mi esposa, mi madre, tengo una madre muy mayor, que no, no, que obviamente me... Pero de ahora y de toda la vida, si yo no mantengo a mi madre, muere en la indigencia, es decir, pero no de Kirchnerismo, ni de Menem, ni de De la Rúa, ni de Alfonsín, toda la vida. ¿Jubilada? Jubilada. ¿De la mínima? De la mínima, y apoyando con una pensión de papá, un poquito mejor, pero si no estamos mi hermano y yo, pobre mi amor, no podría estar nunca. ¿Cómo se llama tu vieja? Adelina, Chola le decimos. ¿Y tiene Chola? 98 años. 98. Guapa, guapa, divina, cognitivamente está fantástica, motrizmente, mazo, pero te pregunta todo, te conversa, ojo que hoy dicen que hay granizo, me dijo hace un rato, hace 10 minutos. Y yo, ¿en serio mamá? Y yo, sí, ojo, no vayas con el auto, yo te digo, yo te conozco, o guardarlo en un cochero, una conversación, a esa edad que me quedo así en el teléfono, ahora ahí, me quedo en un, es lo que más amo, a papá lo partí muy joven, a los 60 años de vida, pero me devolvió que pude tener a mamá tantos años, ¿no? ¿Pasaste hambre alguna vez? No, hambre no, vivía el día, vivía el día, papá, laburante, y sí, vivíamos como podíamos el día, pero me las ingeniaba siempre para pasarla bien. Nunca me gustó, yo estoy de teatro desde muy jovencito, pero nunca, nunca me gustó esta cosa del teatro, que hay que llegar con el morral al taller, y es como que hay que vivir de la actuación, no hay que vivir de la actuación, si no se podía vivir de la actuación, entonces yo tenía otro laburo, ¿y qué hiciste? No les gustaba a los demás, que yo trabajara en otras cosas, pero yo tenía mi bolita 600, que la dejaba a tres cuartos del taller, y entraba con el morral haciendo la tarea, pero tenía mi autito, tenía mi plata para, si salía con una chica, poder pagar la comida, esto siempre fue así. ¿Qué hacías? Muchas cosas, tuve mucho tiempo en ventas, vendía títulos de comercialización, después vendía terrenos, después tuve una inmobiliaria, trabajé en una inmobiliaria, después puse una inmobiliaria, muchos años de mi vida, y después empecé a trabajar, haciendo bolos, en televisión, la etapa que era muy dura, conseguí trabajo, me costaba mucho empezar a trabajar, pero no bien trabajé, después tuve una muy buena continuidad. ¿Te enamoraste de hacer un contrato de alquiler, y buscarle el deudor, o, bueno, es lo que había? ¿Te enamoró esa actividad, o en algún momento la encontraste en la vuelta? No, me estaba en la inmobiliaria, había algo de venta en la inmobiliaria, había algo interpretativo, había algo... ¿Le actuabas un algo? Ah, no, ¿cómo estaba? Digo, ¿qué andas buscando? Y ese momentito íntimo y privado, estaba bueno, mostrar la casa, pero no, si tenía que esconderla, no, 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 el arte de la venta, yo lo llevaba a la práctica... Yo te compro todo, o sea, sabés que te compro, o sea, me vendés... Pero, que era convincente, obviamente si tenés una buena mercadería, es más sencillo, pero no era desde lo tuyo, de esconder lo que estaba... La humedad... No, 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 sino el arte de la venta, la venta tenía... Bueno, yo también me metí en periodismo, y no me gustaba tanto el escrito, me gustaba este, el mano a mano, el oral, el escrito era medio madera para escribir, pero el despliegue jamás me intimidaba frente a nadie, como tampoco me intimidé luego cuando empecé a trabajar, jamás tuve representante en mi vida, siempre me manejé yo solo. ¿Hoy cerrás vos tus contratos? Toda mi vida, hace 30 y 40 años que me manejé siempre solo. Mentira, el primer año tuve una mujer que me ayudaba, pero cuando entendí el código de cómo era el tema representación, preferí representarme solo. ¿Sabés pedir, mi hijita? ¿Sabés pedir tu sonorario? Y tengo mínimamente una noción de lo que se puede percibir en una novela, una obra de teatro, un porcentaje, una película, tengo nociones, bueno, después pasaron muchos años, y hoy puedo tener mucha propiedad respecto a eso, pero lo más complejo eran mis comienzos, donde no tenía tanta idea, y igualmente en el mano a mano. Después cuando estuve, también tuve la oportunidad de producir, y cuando produje, respeto a los representantes, gente que yo quiero mucho como representante, pero les han puesto ese mote, bueno, es un mal necesario, yo nunca lo necesité, ese mal necesario, me manejé muy bien solo, y me gusta hablar de mis contratos, me gusta, generalmente el actor se inhibe frente al empresario, y a mí no me pasó nunca ni de jovencito, nunca me pasó, al contrario, sentía que ellos se intimidaban, porque frente a un representante, ¿cuánto quieres? Sácamelo de acá, Rajal, y es muy difícil que a mí en la cara me lo puedan decir, ¿cuánto quieres? Rajal, pibe. No hay modo. Y pues sí, es muy ofensivo, entonces me pude manejar mucho y... Vuelvo de vuelta a Chola Viva, y a papá, ¿qué se llamaba? Ricardo. Ricardo, Ricardo Vivo. Ubicate en 7, 8 años, contame tu paisaje de tus 7, 8 años con Chola y con Ricardo, ¿qué era? ¿Qué veías? Una infancia muy feliz, mi infancia viviendo en Bécar, partido San Isidro, una casa adelante, otra casa atrás, que vivían mis abuelitos paternos, don Domingo y Saida, dos, mi hermano mayor, Ricardo, un hermoso clima, iba a dos clubes, social de Bécar a nadar, y el atlético de Bécar a jugar al fútbol, babi fútbol, amigos de barrio, muy muy feliz, una etapa soñada, toda mi infancia, mi adolescencia, y mi adultez, porque me fui grande de la casa de Bécar, ha sido fantástica, mamé un hogar, un hogar muy feliz, un hogar de mucho amor, un hogar, ese de hablar que le duele la panza a uno, le duelen a todos los de la familia, ese tipo de familia tuve, y aún sigo teniendo, porque con mi hermano tenemos una relación fantástica, brillante, con mi mamá, es en nuestra vida, y nada, y gracias a Dios también la familia que luego formé, tiene muchos valores, viene de allá, similares, viene de allá, como también los valores de la familia de mi esposa, decías algo que es muy interesante, no pasaste hambre, pero se bebía justo, al día, se bebía al día, sí, ahora que estás más holgado, y que estás mejor, trataste que tus hijos no pasaran nada de eso, porque en aquel momento cuando vos vivías holgado, ¿lo sentías? Gracias a Dios ellos vivieron un presente muy diferente a mi infancia, vivieron un presente que cuando ellos fueron chiquititos, yo ya estaba muy posicionado, y pude estar muy bien, cuando nació Nico estaba muy justo, muy muy justo, tenía un departamento propio y un auto, pero no tenía dinero, no tenía reservas, y recuerdo que nació y estaba muy al día, con una propiedad paga, y con un auto pago, pero muy al día en cuanto a lo económico, pero al poquito tiempo empecé a tener una continuidad que nunca me armó, una continuidad muy buena laboral, y después con personajes, empezaba como bolo, como actor de reparto, como coprotagónico, hasta lograr protagonizar, los salarios eran mejores, las continuidades eran más constantes, después empecé a agarrar un poco de cine, y agarré momentos que me hicieron parar mejor, y ellos de ningún modo padecieron, yo tampoco padecí de chico, no padecí nada. ¿Clase media clásica? Nada, 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 mi papá estaba bien, mi mamá más de casa, mi abuelito albañil, ¿Qué hacía el viejo? Bancario, trabajaba en un banco, de jefe de valores al cobro, y también, Racing en mi vida es algo muy importante, No me digas. Porque mi padre trabajaba en Racing, competía para Racing cuando era jovencito, como levantamiento de pesas, en mi peso, no todo levantador de pesas tiene que ser de 100 kilos, en mi peso levantaba pesas y competía para Racing, y yo jugaba con las medallitas y copitas que papá ganaba, y luego, además de ser bancario, papá de noche hacía remodelación física, como profesor de educación física, en Racing de Villa del Parque, en la calle Nogoyá. Entonces, siempre estuvo Racing, por eso, también tenía una doble actividad, una triple actividad, porque también, los días sábados, también realizaba la tarea de ejercicios físicos, pero... Lo que laburaba el viejo. Mucho, mucho. Lo que laburaba. Que te decía, ubicate en tu casa, en Becar, ahora ubicate, vendiste propiedades, inmobiliarias, ¿Qué más vendiste? Títulos de capitalización, todo hice, sí. Joder. Sí, sí, tocando timbre en la calle. Sí, más hermosa, etapas lindas, con frío, sobre todo. ¿Y entendías eso de los títulos de capitalización? No, pero me decían lo que había que vender y qué beneficios tenía y qué no. Después vendía lotes en zonas turísticas, pero no era que yo estaba en la zona turística y mostraba el lote. Era un mapa y se vendía por relaciones. No, fui... ¿Y te pasó algo? Me imagino que te habrán pasado mil insólitas. De todo, anécdotas, millones, pero siempre me gustaba. Era muy tenaz, fui muy constante toda mi vida. Nunca bajaba los brazos. Me deprimía cuando no tenía continuidad, sobre todo en esta carrera, pero me gustaba, me gustaba mucho. Nunca bajé, nunca... ¿Viste que esos pibes pachorras? Yo, dale, vamos a ver, es una cosa que le piden permiso a una pierna para... ¿Viste? Esos tipos que decís, dale, flaco, que yo conozco, tengo amigos, y a mí siempre fui medio eléctrico, medio de una búsqueda y anhelar, desde jovencito, a vivir de lo que amaba, que es esto, ¿no? ¿Querías ser como quién? No sé si tenía un referente. ¿Un Sandrini? ¿Un qué? Me gustaban mucho Osvaldo Miranda, Ernesto Bianco, los grandes comediantes, muchísimo. Esa gente amaba cuando los veía, pero no tenía como, eso quiero ser, no, no, no había algo puntual, como también veía cosas de Alfredo Halcón, con quien tuve la oportunidad de trabajar después, que fue un sueño para mí, pero no había algo como diciendo, esto sí, moría con los actores italianos, moría con todo el combo del neorrealismo italiano, Sordi, Toñazzi, Manfredi, Gasman, Marcello, moría, moría, con esas películas, Torescola, De Sica, Monicelli, esos directores, que las películas, después dejaron, esas películas en Italia dejaron de estar, que había una crítica social detrás. Había una comedia, pero se contaban cosas. Había algo subterráneo importantísimo. Y aparte digo, este plano en vos, digo, tuerzo la cabeza para verte en el monitor, es mortal, o sea, ¿cuándo tomaste conciencia que el Tujeta era un editorial artístico? No, me lo han dicho directores, me han dicho también, donde hubo un lenguaje interpretativo que tuve que aprender, ¿no? De que en cine una ceja levantada es un choque, y que cuanto más austero sos con tu expresión, puedes dar mucho más que hacer algo grandilocuente, gestual. Y lo fui aprendiendo en la práctica, y sí, después lo entendí y lo he aprovechado. Lo gestual, el tema complicidad, el tema mirando un segundito a cámara, e inmediatamente teniendo una conexión, eso sí lo pude disfrutar, y me gusta vivirlo, porque sé que hay algo de feeling con el público conmigo, que es algo soñado, es algo que donde estoy, converso y ya genero, porque estoy hablando, y hay algo que está pasando que le genero... Para que no dije nada todavía. No dije nada todavía, pero que me gusta que eso que pasa, me pasaba de chico también a mí, contando anécdotas con mis amigos, yo disfrutaba mucho todo eso. Vos decís que te vi en todas las veces que te vi, en el joven Frankenstein, que tenía bien marcado, o sea, y bastaba que vos torcieras medio ojo, para que se desmayara la gente, es algo... Es algo increíble que me viene pasando, que es un sueño, que es algo de estar en off, y golpear la puerta, y ya ves que se están riendo, y yo no entré todavía, es algo que se me llena el alma, es todavía no entré, o escuchar la voz en off, o que nada, de verdad, de no hacer nada, y después sí, cuando entras, hay que pelar, y hay que ganarse, esta expectativa tan grande que hay, pero que es algo indescriptible, como para un actor, te aseguro que es notable. Eso de que laburas para todos, pero si está el que no se ríe, jode, ¿es verdad en vos? ¿Estás ahí? No, pero hay ciertas energías que a veces, te decís, ¿qué ha pasado? Viste, que sentís que hay algo, yo creo mucho en la vibra, en la energía, y hay veces que, en los espectáculos, digo, qué público flojo, y porque no pasó lo mismo que ayer, que explotaban, y yo creo que hay un tema, que no es que vos lo estás haciendo, en forma diferente, en lo interpretativo, hay algo, y yo creo en esas cosas, ¿no? De la buena vibra, de la energía, que puede ocurrir, pero, no, intento doblegar a aquel que no se ríe, hay como a veces, yo nunca en mi vida trato de mirar al espectador, en un escenario, pero siempre hay veces que está el, a ver, a ver, a ver, a ver qué pasa, a ver, pero, yo siento que la gente es muy bien intencionada, la gente que se toma el trabajo, de salir de su casa, guardar el auto, pagar una entrada, ir a ver un espectáculo, yo lo respeto muchísimo, yo, yo quiero tanto al público argentino, donde me decía, si hubiera querido viajar, hubiera querido irme, jamás en mi vida, hay como una cosa de feeling, pero no de feeling con el público, porque soy conocido, de nada, qué sé yo, aunque no te conozcas, yo te hago así, ya me entendiste, que algo pasa allá, y vos yo he viajado, y hago ese mismo objeto, y me dice, ¿te pasa algo en los ojos? Y yo, no, papi, nada, no me pasa nada, porque ves que hay una cosa de ritmo, o cosas de, de que no hay, yo, yo filmé en otros países, filmé en España, filmé en Estados Unidos, y, con equipos, o españoles, o americanos, y vos los ves que, uy, no porque se ríen de otras cosas, son distintos, son distintos, Beto Grandoni me hace reír, porque me dice, hice miles de películas, de teatro, y me dicen, tres empanadas, a vos te joden, cuando es una nena, y eso. no, no, pero yo, bueno, al Beto lo amo, es una de las personas, que han sido referentes a mí, en mi vida, cuando era jovencito, viendo sus espectáculos, y, bueno, hoy tengo la dicha, trabajar con él, ser amigo personal de él, pero no, bueno, y con la nena, con la escena de la pasión, en el secreto de sus ojos, o tantas cosas más, boludo, si, boludo, bueno, hubo época que me pedían hacer rindos, hice rindos, porque estaban todos, jodené, y si, porque era una cosa, inexplicable, que sucedía con cada frase mía, y que me terminaba divirtiendo, mucho haciéndolo, y yo los escucho, que hay rindos, y yo, no, tenés un rindos mío, como no lo voy a tener, bueno, bocina de colectivo, bueno, pero cuando alguien se convierte en algo muy popular, yo lo respeto mucho, yo soy muy respetuoso de todo eso, yo amo que haya sucedido eso, toda mi vida amé ser popular, también me gusta tener un público que también sea popular, pero que también le guste otro tipo de conceptos, lo popular no tiene por qué estar reñido con la calidad, a veces se pueden hacer, yo muchas veces discutía con productores que me decían, cuando capaz que quería hacer películas diferentes, o roles diferentes, y me digo, no, no toquemos nada, hay un público cautivo, pero por qué, si se puede generar un gran éxito también, con otros contenidos, con otro medio de profundidad, no lo seguí, te confieso, hablabas de que dejabas de ser cómico, y que Daddy te decía que dejabas de ser cómico, no entendí bien, yo tampoco lo entendí, el contexto que lo habrá dicho Daddy, a quien quiero muchísimo, desconozco por qué lo habrá dicho, porque mi vida es enteramente la comedia, amo la comedia más que nada, vengo haciendo comedia, terminé el año pasado, soy una comedia de nuestras mujeres, acabo de firmar una película de Gastón Duprati y Mariano Con, con Beto Grandoni, mi obra maestra, que es una gran comedia, estoy dirigiendo una comedia, los perfectos desconocidos, todo es el humor para mí, ahora también me doy un lujo, como la película que acabo de terminar, Animal, con Armando Bo, que es un thriller psicológico, que me encanta, que directores diferentes me convoquen, como fue El Clan con Pablo Trapero, o fue Si tus ojos con Juan Campanella, o Atraco de Eduard Cortés, películas que no son comedia, pero he hecho Corazón de León, de Marco Carneval, El Ministerio de la Felicidad de Daniel Burman, siempre la comedia está en mí, desconozco el contexto que lo habrá dicho. Es la grieta, apuesto a doble sobre, yo lo quiero, mirá, estuvo acá sentado y todo esto, es la grieta. Me parece, no sé, no creo, pero... Sabés que te ponen en el lugar de, sos anti kirchnerista, sos macrista. Sí, pero, en lo interpretativo, en si quiero ser cómico, o actor dramático, me parece que ahí no debería estar la grieta, pero si lo decís, tal vez no lo vi, no lo vi de ese modo, pero puede ser, puede ser que sí, pero no entendía el contexto, posiblemente porque no tengo ganas de hacer los exterminators, los bañeros, que corría, que me quemaba la arena con un gorrito, y haciendo ruidos guturales con la voz, posiblemente no, porque tengo 35 años más que cuando hacía esas películas, y hoy no me da el piné ni las ganas, de hacer ese tipo de humor. ese tipo de humor, pero, pero repito, amé los bañeros, amé los exterminators, amé todo tipo de películas, que dice, cada momento de mi vida, yo lo valoré muchísimo, y nunca trabajé de taco, siempre ponía y todo director que ha trabajado conmigo, le consta de cómo yo soy y cómo me gusta trabajar, y después cuando me tocaron otros contenidos, y permitirme el gusto de no reconocerme en una pantalla, desde lo estético, desde lo corporal, desde lo postural, ver otro tipo, y hacer un texto distinto, bueno, me fascina. Total. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Seguro existe? No sé, creo, creo, no soy religioso, pero tengo esa creencia, soy católico, y sí, creo en Dios. ¿Qué te pasa con el Papa Argentino? Bueno, te confieso que, como cualquier argentino te contestaría, me parece en esta instancia, ¿no? Me acuerdo que estaba haciendo Corazón de León, en el momento que Bergoglio fue Papa, me emocioné mucho, entré en una nota que le estaban haciendo a Marcos Carnevale, y dije, la vemos Papa, es Bergoglio, nadie lo pudo creer, tuve una emoción muy, muy, muy grande, muy grande tener un Papa Argentino. Bueno, después, ¿en qué me puedo basar? ¿En que no ha visitado a la Argentina? Yo no entro en ese juego solamente, a quien visitó, si hubo, o un, el rictus que tenía en la foto con Mac, que era distinto al rictus que tenía en la foto con Cristina, realmente es paralizante pensar de ese modo. Me gustaría tener una cabeza más amplia, y entender un poquito más del porqué, yo he escuchado y he leído muchas cosas, que él dice, no solamente recen por mí, que lo vive diciendo todo el tiempo, sino que también, que rece por todos, y que, y que sea lo mejor para nuestro país, y si él cree que su presencia aquí, no es buen momento, lo tendremos que entender, creo que está un paso más allá, ahora que haya visitado países aledaños, y tan cercanos, y no ha venido, me generó tristeza, pero no puedo tener una mirada taxativa, que hace política, realmente no podría, cáncer, hincha, o sea que todo, todo tenga, y bueno, pero también está, se toma, se deja, también está en ese juego, que puede haber cada uno, y entrar en eso, que a mucha gente le gusta, entrar, a mí no, ¿puedo ver tu teléfono? No, ¿lo pones? Como en perfecto desconocido, en reunión de amigos, para que vean, ¿sabes qué? Es un juego, es un juego feo, pero es un juego feo, no por si estás viviendo, en la clandestinidad, sos tramposo, no, 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 en cuanto a la fidelidad, con tu matrimonio, tiene que ver con, seguramente manejarás autos, no sé, tendrás bluetooth, y si te llamo un amigo, y tenés otro amigo acá al lado, tal vez no te gusta, escuchar la conversación, de tu amigo, con este amigo, aunque estén hablando, si como te salió una nota, con Franchela, es decir, yo creo que, en ese sentido, no me gusta, que tengo que estar mostrando, una conversación con mi madre, o con mi hermano, con un amigo, o con una amiga, no me gusta, eso, no, no, no creo que podría jugar ese juego. ¿La fidelidad es la base del amor? ¿Qué profundidad esa pregunta? Es la base del amor, es una de las bases del amor, el amor conlleva muchas cosas, muchos, muchos vericuetos, hay que tener, mucha constancia, muchas cosas, hay una frase, en perfectos desconocidos, que es una que más me gusta, de no convertir, en una lucha por la supremacía, el tema matrimonial, y no creer que ceder, es un paso atrás, que a veces es un paso adelante, y él dice que muchos matrimonios, que veo que perduran, es porque ese paso lo dieron, y tratar de no, de calmarse, de no enojarse tanto, hay muchas cosas, que creo que son importantes, para el amor. ¿Podés, en hipótesis, no te lo estoy preguntando, privadamente, podrías perdonar una infidelidad? Creo que sí, no se habría de decirte, no, 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 no sé, no sé. Yo soy de los que dicen, no, no me quiero enterar, no me avisen, ¿cómo te va con eso? ¿Sabés qué no es esto? Tengo en la cabeza eso, no, no, vivo con mucha serenidad, este clima, este tema, no, 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 no me entra en la cabeza, no la infidelidad, ¿cómo analizaremos en el caso de que sea? No, no, tendría que ver. ¿Gudial? ¿Cómo te va con Gudial? Bien, bien. ¿No sos de los fanáticos así? No, fanático de su película, hace una época, como director, como actor, no me gusta tanto, este rol, del, 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 del tipo hipocondría, con medio plomo, qué sé yo, pero sí es un, fue un genio, en los disparadores, en películas que, que me he muerto por la originalidad del relato, ¿no? Por, por cómo ha contado, no por qué, cómo ha puesto la cámara, por el relato, por, por el universo que él transita, me, me resulta uno de los directores más importantes que yo he visto. Él dice, solo hay dos cosas importantes en la vida, una es el sexo, de la otra no me acuerdo. Es un tipo muy talentoso, muy inteligente, bueno, lo están matando con el tema de, de, de lo que ha pasado, si no ha pasado, primero que el juicio salió a favor de él, pero ahora todo el medio está en contra de él, qué sé yo, pero ahí estamos entrando en el terreno personal, pero me parece, ahí es muy talentoso, eh, con un disco medio reiterativo, pero, tuve una oportunidad de estar, a solas, a solas, en un restaurante en Nueva York, lo vi a un metro, y, y me paré y lo saludé, y estuve ahí, ah, con su mano, hablando, 40 segundos, este, pero fue, sí, lo admiro, lo admiro. ¿Pero el sexo es lo más importante en la vida? Es importante el sexo, sí, claro que es importante, sí, obviamente que lo es, creo que, que, es de las cosas más importantes, también, el paso del tiempo, te genera, cierta, calma, eh, no que la líbido merme, pero, eh, hay otra vuelta, hay otra vuelta también, ¿decis la edad tuya? o no decís, no, está todo bien, yo entiendo perfectamente que no, ¿y edad? ¿Cómo no te voy a decir 63 años? ¿Cómo no lo voy a decir? ¿6-3? Sí. Yo pensé que teníamos la misma edad, eh, ¿cuánto tenés? 5-4, la semana que viene 5-4, ¿6-3? 9 años, sí. ¿Podríamos después, dejamos la, la receta de, me cuido, me cuido, me cuido, pero digo, cirugía o algo, no, 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 ninguna. ¿Ni se te ocurre? No sé si no se me ocurre, si de verdad podría estar mejor estéticamente con algo, espero que me agarre alguien bueno, no me quiera acá asustado, como a veces veo que decís, mamá, pero, si puedo mejorar, creo que me costaría, hago una refrescadita, capaz que me hago si lo necesito. Escuchame, ¿nos morimos y qué pasa? ¿Qué pregunta, no? No sé si se termina, no lo sé, el tema mío, si se termina, si uno queda con memoria o sin memoria, ¿no? De lo que ha ocurrido, eso es lo que más me, me hace pensar, si, si voy a estar pensando todo el tiempo, o si, me incorporo en otro cuerpo, con, en blanco, en blanco, y no recuerdo nada. Acá te vas a, te reencarnás sabiendo, pues si no, se me complica la vida, así que acá te, te reencarnás en Mirta Legram. Si me reencarnaría. Te reencarnás y te toca a Mirta Legram. ¿Ser yo Mirta Legram con mi personalidad? ¿O la personalidad de ella en mí? Lo que quieras. Y... Te despertás un día, te mirás al espejo. Ah, y soy Mirta. Ah, y soy Mirta en vida ahora. Yo creí que en el más allá la encontraba en la nube. Creí que en la nube nos veíamos. Ponele, pero acá. ¿Y si me encuentro acá? Alguien que respeto mucho. Yo la, tuve ocasión de, de estar a solas con ella, en comidas personales, este, y, me parece, tremendo, tener la edad que tiene ella, tener, su, su mentalidad, su frescura, su, su, su inmediatez, su impronta, una respuesta, estar con comida, como si estuvieramos comiendo vos y yo, y vos decís, no, es un chiste, es como, uno puede tener este timing en una, en una cena, teniendo la edad, porque de golpe estás estudiando el libreto, estás viendo quién vas a entrevistar, y medianamente, o está informada, es alguien muy preparado, me parece alguien muy interesante, y si yo me encontraría con ella, si yo fuera, yo, no sé, capaz que le daría una vuelta de roja con mi humor, o con mi, o con mi inmediatez, este, o con mi timing que siento que tengo, para encarar las cosas que ella le encara, a su modo. ¿Cómo viviste el episodio hace dos sábados, del episodio de la discusión, las denuncias? He leído, me ha justo estado en proceso de estreno, he leído, he leído, estoy al tanto de lo que ha sucedido, este, ella contestó que se le ha ido de las manos, si puede ser, yo no quiero encontrar doble lectura, hay gente que dice, es imposible que a ella, pero de verdad, eso sería irrespetuoso de mi parte, dar una opinión, como, no, ella, o ella, no, no, no soy así yo, me gusta tener elementos sólidos, como para dar una respuesta, en cualquier cosa que uno encare. Te voy a hacer dos reencarnaciones políticas, y no juego más. Te despertás el espejo y sos Cristina. De verdad, tenés que tener mucha propiedad para poder responder, qué haría yo en el lugar de ella, me sentiría absolutamente incapaz de gobernar una nación, no podría, me han pedido también ser presidente de Racing, y no podría hacerlo, porque soy muy respetuoso, no las investiduras solamente, de la capacidad, yo me siento muy capaz en lo mío, yo no podría ejercer algo que no, que no me compete, es como decir, ay, ponete un restaurante, y yo, ¿cómo hago con un restaurante? ¿con quién hablo? ¿cómo es? ¿cómo? no, pero lo tuyo, ¿cómo hacer? digo, ¿qué es lo mío? no puedo, ¿qué es eso? por este lugar de Macri, ¿qué medida tomaría? digo, ¿qué es esta conversación? no podría, ¿cómo podría? pero que yo no lo sé hacer, no sé, primero que tenés que tener la convicción, y el convencimiento de decir, esto se arregla de este modo, no lo ven, son cortitos, viste cuando, viste que yo escucho, son cortitos, no se dan cuenta, es por acá, los argentinos hablamos así, es por acá, en casi todos, en San Paoli, ¿cómo es? desde que me leíste el pensamiento, te iba a reencarnar en San Paoli, lo mismo, lo mismo, ¿te gusta? somos todos directores técnicos, ¿te enamora esta selección? todavía no, bueno, los resultados fueron adversos, están en un proceso de cambio, este, si nos guiamos por lo que está pasando, no me dan ganas de verla, porque, pero yo no soy un detractor, yo recuerdo cuando volvió Bilardo, a ser campeón del mundo, los carteles, perdón Bilardo, ¿te acuerdas? que lo habían denostado, denostado, yo no soy así, nunca fui así, ni cuando voy a la cancha, me muerdo un insulto, jamás insulté a un jugador, me enojo, sería un cambio inapropiado, pero, ¿quién soy yo para hablar de fútbol? y te juro que de ahí sí puedo hablarte mucho, porque creo que conozco de fútbol, y he hablado con periodistas deportivos, y puedo hablar, pero, te lo tocas de oído, a veces, me escucho opiniones de periodistas deportivos, digo, pero vieron otro partido, el que yo vi, porque yo no vi lo que ellos vieron, y, y debato con ellos cuando me llaman, porque, creo que de fútbol, entiendo, de política, no, no, lo único que quiero, es que, que, que hayan buenas intenciones, que de verdad, eh, somos un país que nos merecemos estar muy bien, somos un gran país, pero reconozco que, que sencillo no debe ser, una tarea completa. Bueno, ayúdame con el elenco, porque están, eh, Aguada, por favor, Alejandro Aguada, Mercedes Funes, Peto Menagen, Magela Zanota, Gonzalo Heredia, Agustina Cherry, y Carlos Portalupe. En el Metropolitán Sura. En el Metropolitán Sura, de miércoles a domingo, un obrón, una gran obra, perfecto y conocido, que vos un poquito, en tu apertura dijiste, pero es un, una obra tremenda, y estoy feliz, porque las revoluciones que nos hacen, son unánimes, gustan mucho, se ríen, y también, es un llamado a la reflexión, ¿no? Jugamos este juego, nos metemos en este baile, o, o, así que siga la vida. Una gran comedia, pero ojo, eh. Y bueno, se trata de eso, a mí ese mix, entre comedia y ojo, ojo que, algo puede pasar, a mí me encanta, es un cóctel explosivo. ¿A qué se parece el aplauso? Y es algo muy regocioso, a mí me genera una adrenalina, es muy lindo, el silencio también a veces, ¿no? En un espectáculo teatral, donde tenés la inmediatez, que es distinto, una película ya está filmada, o un programa que ya está grabado, esta cosa inmediata del público, donde vos sentís que pasa, con la carcajada es, bueno, yo me he alimentado de la carcajada, yo ver al público, que se mueve en la butaca, y a veces yo he visto que, pero se van a ampear la cabeza, contra la butaca, adelante, eso es algo indescriptible para un actor, cuando haces una comedia, y ves que genera, ves que hasta un silencio, una pausa, y ves que lo que está pasando, que no estás haciendo nada, y ves que, bueno, es hermoso, a mí, es algo que me llena el alma, a cualquier actor, le pasaría lo mismo, ¿Chola está orgullosa de vos? Sí, mucho, ella me dice a veces, salgo hijo, y sé la hora que salgo, pero no es la hora que vuelvo, porque me paran todos en el barrio, diciendo cosas tan lindas, y me lo he estado cada vez que salgo, con las chicas que la cuidan, a tomar un café, a almorzar, o que la lleven a hacer una compra, y vuelve, que ya no puede caminar, está en una sillita, y me dice eso, y me llena el alma, de verla feliz a ella. Ya está, con eso. Bueno, yo tengo una mamitis, yo fui muy unido, y soy muy unido a mamá, muy, muy, muy mamá, siempre ha sido mi compañera, incondicional, ¿no? Entonces, mis padres, ambos, mis padres, estimulándome, sabiendo que no bajara los brazos, que no me caiga, que, que intente, pelearla, que busques algo paralelo, para no pasarla mal, pero siempre estimulándome, en lo que deseaba, que me pasa lo mismo con mis hijos, ¿no? que termina en el secundario, y mi hija el otro día me decía, hace unos años, que, que no tenía una carrera establecida, y yo, 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 son etapas diferentes, Luis, espero, espero que, que puedan tener la continuidad, que ellos anhelan, porque nada más hermoso, de vivir de la carrera, de vivir de la vocación, ¿no? yo, que hay que tocar ese tema en las escuelas, ¿no? yo, 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 hay que generar la vocación en los chicos, hay que provocarles la vocación, hay que incentivársela. Pasión por la vocación. Y sí. Bueno, no te deseo suerte con Perfecto Desconocido, porque te va bárbaro. Muchas gracias. Fui al teatro y era impresionante, y, como le digo a algunos artistas, gracias, lo voy a decir en latín antiguo, me hiciste cagar de risa mucho, y me haces emocionar cada vez que te veo a reunir una escena. Así que gracias por haber venido. Muchas gracias, Luis. Un placer. Igualmente. Esto es Luis Nuevares de Entrevista. Hasta mañana.